Hola, hola, como están mis queridos amigos, amigas, bendiciones para todos Bueno pues, nuevamente sean ustedes bienvenidos a mi canal pastelero José Muño El día de hoy vamos a hacer unas ricas y deliciosas empanadas especiales Vamos a hacer con quesito y vamos a hacer también con una mermelada de pita Vamos, venga, aquí tenemos 2300 gramos de harinita También tenemos lo que es la azuquita Por aquí tenemos lo que es la azuquita, tenemos 2220 gramos, perdón, 220 gramos de azúcar Tenemos 50 gramos de sal Tenemos lo que es la mantequita, la grasa, vamos a poner 400 gramos de mantequita Y también por acá tenemos 200 gramos de mantequilla También por aquí 8 huevitos También tenemos lo que es la levadura Mis amigos, aquí está 60 gramos de levadura Por aquí tenemos el quesito y vamos también a hacer con mermeladita También tenemos aquí, miren mis amigos, es opcional, esto es opcional, ¿no? El yemo es opcional, si deseas le pones o no Tenemos 800 gramos de agüita también, ¿no? Ya, vamos ahora sí a poner a amasar, por acá tenemos la amasadora, venga Pues mis amiguitos, ya tenemos puesta la harina, vamos a poner lo que es la azuquita La azuquita, la salsita Vamos a ponerle pues todos los ingredientes, vamos a ponerle que no pasa nada Mis amiguitos, no pasa nada, ¿no? Vamos a ponerle todos los ingredientes Ahí está la mantequillita La levadura, la levadura Y pues los huevitos, ¿no? Miren pues los huevitos los vamos a romper al lado, ¿no? De repente vaya a haber Eso es mis amigos, tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, vamos a picarlos al lado, ¿no? Para de repente hagan huevitos dañados, ¿no es cierto? Entonces les recomiendo pues mis amigos que lo hagan aparte También vaya a pasar una cascarita, ¿no es cierto? Entonces siempre lo vamos a hacer de esta manera Ya le hemos picado los huevitos, vamos a poner los huevitos Y por último vamos a ponerle el agüita, ¿no? Vamos a ponerle el agüita y ahora sí amasar Amasar se ha dicho Por tres minutos, hay diferentes tipos de amasadoras, ¿no? Hay diferentes tipos de amasadoras Que demora un poco más Entonces vamos a ver la elasticidad de la masa Vamos a ver cómo le sacamos la masa Del punto que tú tienes que sacar la masita, ¿ya? No ves que la amasadora es muy rápida Entonces en tres minutos ya está la masa, ¿no es cierto? Pero vamos a ver cómo tiene que salir la masita, ¿ya? Acompáñenme, ¿ya? Bueno pues mis amigos ya están los tres minutitos Miren cómo tiene que salir la masita, ¿no? No tiene que romperse Así tiene que estar la masita, ¿no? Tampoco muy amasado, ¿no es cierto? Pierde el sabor, ¿no? Miren, ahí está, tres minutitos Y vamos a sacar la masita Ya mis amiguitos, aquí tenemos Hemos sacado la masita Y vamos a dejarle pues reposar unos diez minutitos, ¿no? Basta unos diez minutitos y vamos a dejarla reposar Entonces ahí le dejemos pues O también le podemos tapar con un plástico, ¿no? Con un plastiquito, pero por esta vez Dejámosle ahí nomás diez minutitos y volvemos Listo mis amigos Ya tenemos pues Hemos dejado reposar la masita Por diez minutitos Y vamos a comenzar a bolear Nosotros ya hemos bolearlo, ¿no? Entonces vamos a hacer pues Ya hemos pensado Ustedes vamos a hacer de ochenta gramitos, ¿no? De ochenta gramitos Ustedes hacen pues a su gusto Ya pueden hacer hasta de Hasta de doscientos gramos Ya depende del porte Que ustedes desean, ¿no? De sesenta gramitos O sea Pues a la A la media de ustedes, ¿ya? Eso es lo opcional Miranitos Al porte Ustedes Miren Hacerte ese camarógrafo Así se hace pues Lo pierde las bolitas O sea ¿Cómo lo cojo, no? Bueno, como uno ya Tantos años de práctica Y ya pues Facilito para uno Ustedes pues que algunos están aprendiendo Pues lo hacen de esta manera La cogen con las manitas así, ¿no? Lo vamos a presionarlo para abajo Y alargo, ¿ya? Vamos así Miren Presiono para abajo Duro Y bajar, ¿ya? Ahí sale lobo Miren Así lo puedes comprobar Cuando esté la Para que te salga igualito Pues las bolitas Nosotros lo llamamos Que salga igualito Lo vas a hacer de esta manera Ahí se da cuenta uno Cuál está la bolita más pequeña Y la más grande, ¿no? Se da cuenta, ¿no? Ahí está igualito Miren Así se lo puede hacer, ¿no? Vamos a hacerle rápido, ¿ya? Ahí me dejan mis amiguitos Apóyeme suscribiendo Pues ahí me dejas cualquier inquietud Cualquier preguntita Para yo responderte, ¿no? Ya terminando aquí Debolear mis amiguitos De salir de esa receta De salir pues unos Unos 50 pancitos Pues no, 50 pancitos No sale más Unos 50, 60 Exagerada Que salga de esa receta, ¿no? Que puedes tú hacer En tu casita Ya vamos a dar, pues Cómo tienes que hornear Y todo eso, ¿ya? Entonces mis amiguitos Ahí le dejamos reposar igual Unos 10 minutitos, ¿ya? Para poder dar una bonita figura A la empanadita, ¿no? Unos 10 minutitos Volvemos Ya pues mis amiguitos Aquí ya hemos dejado reposar Lo que es la masita Y vamos pues a proceder A hacer de esta manera La empanadita Unas vamos a repulgarlos Otras vamos a Unos vamos a repulgarlos Para ver cómo nos queda Ya cuál de las presentaciones Le gustó a ustedes, ¿no? Vamos a poner quesito A ver, ¿pueden acercarse el camarógrafo? ¿Cómo puede hacer pues una empanada? Miren, vamos a explicarle ya Facilito, ¿no? Para poner, miren Lo vas a coger de las dos esquinas Miren La bonita y lo vas a estirarlo, ¿no? Lo vas a estirarlo Le abres un poquito Y le pones el quesito Cuanto tú desees, ¿no? Ese ya el gusto Puedes poner el medio queso también No, no, no No, pero vamos a poner quesito Mira, ¿ah? Lo tapamos Y desde las dos esquinitas La presionamos para ahogar Y para que nos salgan medias gorditas Unas ricas empanadas Miren eso Va a estar así nomás Mis amigos Miren esa figurita, ¿eh? Vamos a hacerlo trichas, ¿no? Fácil, ¿no? ¿Cómo les parece? Fácil o difícil Ahí me dejan pues un comentario Pues mis amigos Gracias a las personitas nuevas Que están suscribiéndose a mi canal Así que vamos a subir muchísimos videos Muchísimos contenidos Esperando que te guste mi trabajo Miren Así Vamos de nuevo Estiramos Lo abrimos un poquito en el medio Y le ponemos quesito Ya Lo tapamos En las dos esquinitas Pues miren Lo apretamos Y lo hacemos así Para las gorditas Que nos salgan gorditas, ¿no? Ah Ya hemos terminado una latita, ¿no? Hemos terminado una latita Y vamos a hacer la otrita, ¿ya? Pero esta vez vamos a hacer de piña, ¿ya? Vamos a hacer Vamos a hacer con hermelada de piña Ya, listo Aquí tenemos el bolillo ¿No ves? Pues esto es lo que nos pega a las mujeres ¿No? ¿Cuántas veces tengo aguantado yo ya? Bueno, pues ahí están mis amiguitos Vamos a hacer de esta manera, ¿eh? Vamos a hacerlo de esta manera Miren Vamos a estirarle con un bolito Y vamos pues a poner la mermeladita, ¿no? Vamos a hacer unas con mermeladita Vamos a hacer el otro video Estaré haciendo pues Las empanadas hawaianas Son con queso, mortadela Son muy riquísimas Ya estaré en el próximo videito Pues subiendo Ahí está Yo creo que es una esposa del otro mundo Facilita, miren Ya les voy a hacer rotita para explicarles, ¿ya? Ahí está, miren Ahora sí Lo cogemos Por uno, por uno va a ser, ¿ya? Para que ustedes lo vean como hacen Lo estiramos un poquito Cogemos Puede ser bolillito Miren Acerrindo hacia abajo, ¿ya? Le ponemos mermeladita a su gusto, ¿no? A su gusto Ahí está Le tapamos de esta manera De esta punta a la otra punta, ¿no? Y lo aplastamos un poquito Para que no se desparame la mermelada, ¿no? Lo aplastamos Y lo ponemos en su latita Miren, miren, ¿vea? Que fácil, ¿no? Facilito, ¿no? Ya Ahí está Otra punta Lo hago uno por uno Yo hago Bastante Toda la mesa Se hace rapidísimo Como ya se tiene práctica Ahí está Lo aplastamos Y le ponemos en su latita ¿Sí ven? Qué bonito, ¿no? Qué bonito Ah, vamos Y amigos Aquí ya terminando Ya terminando Pues nos ha salido casi Creo que como un 55 patitos Vamos a hacer pues Un aceite de pan Pues ya mucho Y ya lo sabrán Hemos hecho de más o menos De una libra, ¿no? Un gusanito Vamos a hacer Lo estiramos de esta manera Y lo cortamos Ahora si lo buscamos Una rasquetita Por favor Una rasquetita, ¿no? Con una rasquetita Lo vamos a hacer de esta manera, ¿ya? Para ver Vamos a poner Harto quesito Y ahora sí Lo hacemos de esta manera, ¿ya? Lo hacemos de esta manera Lo vamos a cortar, ¿no? Suave no lo voy a cortar Ya para que ustedes vean Así Pueden cortar Este pancito de aquí En Ecuador Se llama gusanito, ¿no? Es un moldecito De esa misma masa Puedes sacar un molde Miren, vamos a hacer Harto quesito Y vamos a dar Una figura así, miren El último El último Moldecito Ahí está Fácil, ¿no? Vamos de aquí pues Vamos a dejarle reposar Vamos a dejarle reposar Como aquí estamos en la costa Tal vez se demora Unos 40 minutitos, ¿ya? 40 minutos Vamos a dejarlo reposar Y ya pues Esto es la cantidad Por ahí tenemos Una latita más Que nos salió, ¿no? Después le hemos dejado Reposar ya 15 minutitos Y vamos a Repulgarlo Ya de esta manera Miren Fácil, ¿no? Fácil Otro le cogemos también A mano Lo podemos hacer a mano, ¿no? Miren, yo lo hago De esta manera Que es más rápido ¿No es cierto? Más rápido Es repulgar Ahora sí Le voy a enseñar Una enfoca A ver si bien Lo estiramos, ¿no? Lo cogemos Y hacia abajo Miren Bueno, así lo hacemos nosotros, ¿no? Ah, ¿cómo lo ven? Fácil, ¿no es cierto? Miren O también pueden hacer De esta manera, miren Lo pueden coger Lo pueden hacer así De esta manera Cogen de una espinita, ¿no? Así Lo vamos a apretar ¿Sí, ve? Voy a hacer en cámara lenta Hagamos otra En cámara lenta Para que vean ustedes Así Con la mano derecha Y la izquierda Métense Cámara lenta ¿Ya está? ¿Sí? Por eso les digo Ya Ustedes Lo hacen a su manera A su gusto Como les salga mejor Entonces, mis amigos Vamos a pintarlos Ya vamos a pintarles Para ver ¿Cuál de esas te gustó? Las que están pintadas Pintamos con un huevito Pues y una brochita, ¿no? Eso ya Como les digo Ustedes pueden hacer En su casita Pueden pintar No pueden pintar Nosotros llevamos así Me pasa una brochita ¿Cómo? Aquí tenemos pues Un huevito Lo hemos batido pues Un huevito puro Hemos batido Y vamos a pintarlo De esta manera, ¿ya? Vamos a hacer Como ellos Mira Ya Unas Vamos a pintarles Para Ahí me dejas Ahí me dejas Un comentario ¿Cuál te gustó? Las que están pintadas O las que No están pintadas Ahora sí Vamos a dejar reposar Ya Por Media horita más Ya vamos a dejar reposar Por media horita más Volvemos Y también Vamos a hornearlo Pues a 170 grados Para 20 minutos 20 a 22 Minutitos ¿No? A 170 grados Listo pues Mis amigos Ya pues Tenemos Ya hemos dejado Los 40 minutitos 45 casi No Vamos a poner la azuquita Pues Para diferenciar Ya Estas son de piña Y las de acá Pues Son con Ahora sí Lo vamos a mandar Al horno Por unos 22 minutitos A 170 grados ¿No? Ahora sí Y volvemos De Lito Están las empanaditas Ya mismo Sale Listo pues Mis queridos amigos Ahí está la presentación De las empanaditas Estas son hechitas Con pues Con piña ¿No? Mermelada de piña Tenemos acá Pues las con Quesita y repulgada Ahí déjenme ustedes Pues ¿Cuál de esas les gustó? Están pues Pintaditas Con huevito O las De acá Que está sin pintar Esperando que les guste Mis amigos Bueno pues Eso ha sido todo por hoy Esperando que Suscribas A mi canal Que me apoyes Pues mis amigos Y para así Que lleguen las notificaciones Fácilmente Para el siguiente video Se despide Pues Pastelero José Muño Desde Ecuador Y será hasta la próxima Chao